Dime si tú te acuerdas de la primera vez De la primera vez que te vi y me bailabas así Sensual, no puedo olvidarte de dónde estás Responde el DM, porque baby llevo un rato buscándote Dime si quieres más, tiro a tus amigas parecen ocultándote Dime pa' dónde vas, yo te caigo y fácil, nos volamos de aquí Aún recuerdo esa noche estoy yo mirándonos, besándonos Mami yo te quiero ver, me tienes medio loco ya no sé qué más hacer Siento que me equivoco pero te quiero tener, sé que ha pasado poco Pero imagino tu piel y yo tocando de la noche bien rico y a oscuras Y hay calor consumiendo la cama, quiero sentir como me susurras Mientras prendo un blon de marihuana Yo sé que tú también, quieres más y no te hagas la difícil Te la pongo fácil, dime por qué conmigo eres así Yo sé que tú también, quieres más y no te hagas la difícil Te la pongo fácil, dime por qué conmigo eres así Sensual, no puedo olvidarte, dónde estás Responde el DM, porque baby llevo un rato buscándote Dime si quieres más, tiro a tus amigas parecen ocultándote Dime pa' dónde vas, yo te caigo y fácil, nos volamos de aquí Aún recuerdo esa noche estoy yo mirándonos, besándonos No, pero yo sí tengo muchas ganas de verte Entonces, quedamos el fin de Yo estaba esperándote, te imaginaba entre mis sábanas al amanecer Encima mío y yo tocándote Y tú mirándome a la cara, extasiada de placer Mira de mala provocándome Llena de ganas sin pensar que pueda suceder Yo te recordaba besándome Bailando lento y sin dudar que tú ibas a volver Yo vivo y llevo un rato buscándote Dime si quieres más Le tiro a tus amigas parecen ocultándote Dime pa' dónde vas Yo te caigo y fácil, nos volamos de aquí Aún recuerdo esa noche estoy yo mirándonos, besándonos Ey yo, es fele, es el mic, yeah Es de Medellín La 60 producciones negro Ajá La 60 producciones negro Six, cibo, yeah 2021 21 No hay más Me halló papi